como ya vimos varias veces batman tiene muchas historias raras pero una de las más peculiares y la que empezó la línea elsewhere es batman by gaslight una historia donde vemos ciudad gótica 100 años en el pasado y donde podemos ver a batman enfrentándose a jack el destripador así que ahora sin más preámbulos vayamos a ver este cómic mi nombre es jack al menos así firme una carta y una postal para la agencia central de prensa cuando le escribí a la agencia de white chapel la dirección que di fue desde el infierno les adjunte medio riñón de una víctima y les dije que había freído la otra mitad para comérmela no fue necesario firmarla porque todos en londres sabían mi nombre entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre le corté el cuello a cinco mujeres cuatro murieron casi de inmediato en la calle dos con menos de una hora de diferencia a la quinta la maté en su habitación y me tomé mi tiempo había policías y detectives de scotland yard en todas partes toda la ciudad estaba en guardia cuatro millones de pares de ojos buscando en las sombras pero tras el quinto homicidio desaparecí en las sombras y sólo tenían el nombre que les di cuando acabé con la vida de esas prostitutas algunos dijeron que debía ser un doctor o un estudiante de medicina o un carnicero quizás un zapatero hábil con el cuchillo sospechaban de las parteras que caminaban por las calles sin llamar la atención otros pensaron que yo era un abogado llamado druid quizás un espía ruso un gringo que escribía cartas con una mala jerga inglesa un asesino de nombre neil crane o incluso el mismo médico de la reina victoria la misma reina habló acerca de marinos extranjeros pero todos estaban equivocados engañé a todos en londres y podría hacerlo donde quiera que yo quisiera incluso en ciudad gótica si decido aparecerme ahí batman se conozco ese nombre y pronto batman conocerá a jack el destripador recuerdo la luna un frío y altivo globo nos miraba indiferentes al pasar recuerdo sonreír a mis padres recordando algún incidente de aquella tarde en la ciudad son muy felices que rápido cambia todo algo ocurre algo ocurre pues el coche se frena de repente hay un hombre en el camino esperando un hombre armado y no sé cómo pero de pronto también estamos a medio camino nos pide todo lo de valor a la fuerza mi padre trata de resistirse pero falla el ruido ensordecedor llena el aire envolviéndolo todo llevándose a mi padre y a mi madre el ruido y el terrible juego yo seré el siguiente estoy seguro pero los murciélagos ellos están molestos por el ruido se lanzan desde los árboles murciélagos si los recuerdo ya la luna viena 1889 aquí vemos que la escena que acabamos de ver estaba siendo contada por bruce wayne hacia el mismísimo doctor sigmund freud ya que bruce pretende aprender las técnicas del psicoanalista pero por desgracia esto no será del todo posible ya que bruce muy pronto volverá a eeuu 2 de mayo contemplo mi vuelta a ciudad gótica con esperanza opresión y miedo aquello para lo que tanto me he preparado es inminente después de 15 largos años en las próximas páginas vemos a bruce que se encuentra con un hombre llamado jacob pecker aunque bruce cariñosamente lo apoda tío jacob pecker y éste es una persona del pasado de bruce que también va de regreso a ciudad gótica y además de eso también nos enteramos que un duque y un médico de la realeza huyen de inglaterra por escándalos en contra de sus personas y lo más importante es que también vemos que el tío jacob pecker es algo crudo con su humor y considera que las mujeres están para complacer a los hombres y viceversa 23 de mayo el hogar aquí vemos a bruce de regreso en la mansión wayne donde aparentemente hay un traje de batman que ya está listo para usarse gótica es una maravilla en sólo cinco años ha crecido más de lo que imaginé de día es el movimiento de la vida pero de noche es un lugar tan oscuro aquí vemos cómo bruce le hace una visita al inspector gordon quien le da la bienvenida de regreso y le cuenta de un asesino en serie que se casaba con ancianas millonarias y después las mataba con estricnina y cuando la policía al fin estaba cerca de atraparlo el tipo trató de suicidarse con el veneno pero por desgracia los médicos salvaron al asesino que quedó con una parálisis facial y un severo daño mental ciudad gótica es una fruta pasada gorda fétida y a punto de explotar mientras que londres es un monstruo sudoroso y charlatán una corrupta y decadente miasma llena de aire es todo lo que podía desear pero para mi horror ella está aquí en todas partes como siempre se burla con su risa no puedo escapar allá donde miro espera la veo bajo cada disfraz no puede esconder su mirada fría y esa maldita sonrisa de superioridad ese sonido me volverá loco debo ponerle fin de nuevo pero no ahora no a la luz del día aquí la escena se corta y vamos a una mansión que está siendo saqueada por un grupo de ladrones que para su mala suerte se convierten en las primeras víctimas de batman quien sin ningún problema acaba con toda la operación criminal dejando malheridos a los ladrones y también hace que un grupo de policías queden completamente impactados por verlos esto provoca que en las próximas páginas veamos como la prensa pierde la cabeza por la historia de batman y son ellos los que de hecho le dan el nombre de batman pero también empiezan a crear pánico en la población al poner en duda la verdadera naturaleza y las motivaciones del murciélago y esto se debe en parte a que ha habido una serie de homicidios de mujeres en ciudad gótica lo cual tiene alarmada a toda la población después de esto saltamos a una escena muy diferente donde vemos a bruce y a gordon en una fiesta de la alta sociedad en la mansión wayne aquí podemos ver que los policías hablan acerca de los homicidios y de la presencia de batman en la ciudad y como era de esperarse muchos policías consideran al murciélago el culpable de los homicidios pero no así el comisionado que no está de acuerdo con esta teoría aunque aún así dice que atrapará a batman no importando lo que cueste pues no permitirá que ningún forajido existe en su ciudad lo encontré de nuevo me creía libre de sus burlas muchas veces corté la risa de su garganta pero me seguía atormentando como en londres se muestra difícil de encontrar no importa es tarea fácil y disfruto haciéndolo vaya que sí esas son las palabras que leemos mientras vemos como otra mujer que es víctima del cuchillo de ya que el destripador quien acaba con la vida de esta persona para después abandonar su cadáver en una calle oscura de la ciudad y este homicidio es la gota que derrama el vaso y obliga al comisionado toliver a hablar ante la prensa y a decir lo evidente ya que el destripador está en ciudad gótica 2 de septiembre me pregunto si tomé la decisión correcta al seguir mi misión he aterrorizado al elemento criminal pero por la conversación en la fiesta es obvio que los inocentes no saben qué pensar de mí para la gente de ciudad gótica batman es un completo misterio pero si detengo el destripador la gente confiará en batman eso es lo que nos dice bruce pero no se da cuenta que al abandonar la fiesta a medianoche ha provocado que las sospechas sobre la identidad de jack el destripador recaigan sobre él y lo que es peor batman oye los gritos de una mujer que está siendo atacada por el destripador y lo que es peor estos gritos alarman al destripador que huye de la escena del crimen mientras que batman llega sólo para encontrar un cadáver aún caliente con una postal que dice querido jefe hola ciudad gótica las calles están cubiertas de oro aunque se vuelve roja mi paso mi cuchillo está más afilado que nunca y ninguna de las putas de la ciudad está a salvo ja 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 comisionado atentamente jack el destripador inspector gordon 12 miles street ciudad gótica y bueno chicos eso es todo por ahora díganme qué les está pareciendo el cómic hasta este momento déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó den like y compartan yo soy charly mustang nos vemos en la próxima